Un dictamen, atención aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, propone sancionar con cárcel la filtración de información proporcionada por colaboradores eficaces. La ciudadanía entera podría tener problemas para acceder a información relevante para la sociedad y no se enteraría de las graves denuncias que involucran a sus autoridades. La relación entre Juan Silva y el sobrinísimo del presidente no acabó en la campaña presidencial. 28 llamadas han quedado registradas con el número telefónico que Juan Silva utilizó antes y después de ser nombrado ministro de Estado. Revelaciones de este tipo, como las que Panorama hace cada domingo, están en riesgo debido a un proyecto planteado por el gobierno de Pedro Castillo que pretende penalizar la filtración de información de una investigación fiscal. Sin embargo, el Congreso de la República también tiene la misma intención. En el mes de febrero, la Comisión de Justicia, encabezada por Gladys Echaís, aprobó un dictamen que modifica las reglas sobre la colaboración eficaz. La norma sanciona con prisión a los funcionarios públicos que filtren el contenido de los colaboradores eficaces. De igual manera, sanciona a quienes publiquen dicha información, es decir, medios de comunicación y periodistas. La bancada de Perú Libre es una de las que apoya esta norma. Me parece correcto, 100% correcto, y no es que se le está quitando la libertad de expresión a nadie. Aquí lo que se está salvaguardando es la integridad de todos los peruanos que son denunciados. Luego de demostrarse su inocencia, nadie le devuelve el honor. Pero cuando se trata de ocultar información, los extremos se unen. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que es muy crítico con el proyecto del Ejecutivo, indicó que la norma del Parlamento no es igual. La información que aquí se quiere vetar es mucho más amplio con este proyecto, y además que va justamente dirigido para poder proteger a los altos funcionarios, y en este caso especialmente al presidente de la República. Cerramos filas completamente contra este proyecto del Ejecutivo, que justamente lo que busca es vetar de manera completa. En una clara contradicción, el congresista Muñante, que critica la intención de censura del gobierno, votó a favor del dictamen de la Comisión de Justicia, que sanciona incluso a los periodistas. ¿Cómo se entiende que usted diga que respeta la libertad de información, y a la vez vote a favor de un proyecto que justamente sanciona a los periodistas? Nosotros votamos a favor, puesto que la norma que se presentó era un poco más específica. Sin embargo, estamos sujetos siempre al escrutinio de la población, a lo que, digamos, podamos recibir dentro del debate del Congreso, y de esa manera nosotros podamos tomar una próxima decisión. O sea, el hecho de que se haya aprobado en comisión no significa que ya eso sea ley. Para la periodista Cecilia Valenzuela, los grupos parlamentarios están blindando a sus correligionarios, que tienen cuentas pendientes con la ley. Lamentablemente lo que está ocurriendo es que hay una suerte de intención de convertir al Estado, pero bueno, en un Estado corrupto, ¿no? Entonces hay una serie, un grupo de políticos que están embarrados en una serie de actos de corrupción, que a su vez quieren utilizar su poder, utilizar su poder desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo, para evitar que los ciudadanos conozcan de sus andanzas. El dictamen aprobado en la Comisión de Justicia tuvo el apoyo de congresistas de Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso. Así es, cuando los extremos se unen, ¿no es cierto? Tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso están amenazando el derecho de todos nosotros, ustedes, de estar informados como deben. Bien.